¿El jefe y su grupo o qué? ¿El jefe y su grupo o qué? Dicen que no comía, no más se le iba en un puro tomar Un ángel mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Ya, 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 ya Cantaba Ya, 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 ya Lloraba De pasión mortal De pasión mortal María Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A una casita sola con sus puertitas de par en par Curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Que todavía la espera a que regrese la desdichada ¡Malá! ¡Qué panas de ti! ¡Qué panas de ti! ¡Yas morré! ¡Cucurrucuru! ¡Cucurrucucu! 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 ¡Malobes! ¡Yas morré! ¡Malobes! 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 ¡Malobes!